¿Tienen remedio? El pan, por supuesto, sí. ¿Más moches? ¿Ya vio la sonrisa de Madero? Sí, ganó y tiene razón. ¿Salió la Greta Garbo de su cautiverio? Es buena. No lo creo. ¿La dichosa alegría de ser diputado en este país? Sí, porque los salarios en México son muy bajos y como legislador se gana bien. ¿El cinismo tiene límites? A veces pareciera que no. A veces pareciera que no.